hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo tutorial para el canal en el cual ya estamos en el capítulo número 17 explicando ya lo que es la última parte de insertar lo que es multimedia vamos a dirigirnos que este es rápidamente otro vídeo de los cortos aquí en la parte multimedia contamos de tres opciones lo que es vídeo audio y grabación de pantalla de aquí vamos solamente a explicar lo que vídeo prácticamente porque grabación de pantalla no me va a dejar grabar aquí podemos ver cómo se va a mostrar lo que es grabar de pantalla lo que es el audio lo que es puntero el seleccionador del área pero se va a dificultar porque va a ser como estoy grabando lo que es este vídeo más molestar igual para grabar lo que es el audio de la pc puedo insertar un audio si para esta parte voy a irme a lo que el escritorio donde tengo una esta música que es la que utilizo para alguno de los de los vídeos y aquí entonces vamos a ver que nos aparece lo que es este icono y aquí entonces les doy reproducir vamos a bajarle un poco lo que es el volumen para ver si se logra escuchar y entonces aquí está lo que sería el instrumental prácticamente que utilizo para los vídeos ya lo he pausado lo voy a borrar aquí entonces nos muestra unas opciones aquí como vemos nos dice reproducir agregar a lo que es el marcador el recortador de audio lo que es la intensificación la tenemos en cero lo que es parte del volumen bajo medio alto y silencio lo que tenemos en inicio reproducir en secuencia de automáticamente lo podemos reproducir reproducir en todas las diapositivas repetir la reproducción hasta su interrupción ocultar durante la presentación y ocultar rebobinar después de la reproducción ningún estilo resonido vamos a ocultar durante la presentación y vamos a darle en presentación para que ustedes vean ahí se empieza a reproducir lo que es la música y no se ve ni lo que es el icono ni lo que son esta parte de las barras de herramientas entonces ahora quitamos esto de aquí le vamos a dar automáticamente vamos a presentar y ya vemos que aparece lo que es el icono y lo que es la barra de herramientas para poder pausar lo que el audio junto con el controlador del audio para bajar lo que es el volumen o subirlo vamos a pausarlo y vamos ahora a la parte de introducir lo que es un vídeo vamos a insertar y insertar aquí en esta parte de vídeo tenemos desde nuestro dispositivo podemos insertar un vídeo desde lo que vídeos de archivo o vídeos en línea vamos a introducir lo que es un vídeo de nuestro dispositivo vamos a insertar lo que es parte de los capítulos que estoy grabando para para lo que esté este curso de powerpoint vamos a introducir cualquiera de estos de los últimos que he grabado porque uno de los más cortos y lo vamos a insertar sólo para que ustedes vean cubre todo lo que es la diapositiva aquí lo tenemos aquí entonces tenemos lo que es la herramienta de reproducir lo que es control más al más sé que es al más sé para empezar a reproducir y si le damos doble clic al vídeo entonces vamos a tener lo que son las partes de lo que es la corrección de vídeo si quiero darle más color si quiero darle aquí en lo que es el color lo que el fotograma inicial el fotograma inicial se refiere a una foto que voy a elegir para poner al comienzo de cuando aparece lo que es este vídeo lo que es reemplazar lo que es el diseño aquí tenemos unos estilos para lo que es este vídeo como vemos aquí tenemos este estilo así podemos ponerle este así tenemos este así vamos a ponerle este de aquí por ejemplo tenemos una forma de vídeo lo vemos ya todo esto lo hemos trabajado todo lo aquí lo he explicado anteriormente lo que es el borde del vídeo lo puedo poner en rojo lo que es los efectos de vídeo lo que es parte del iluminado todo eso ya lo hemos trabajado aquí solamente reproducción quedar nuevo lo que sería iniciar automáticamente que lo tenemos aquí en secuencia de clip puedo poner automáticamente y puedo poner lo que es repetir hasta su interrupción ocultar la reproducción detenida y reproducir en pantalla a pantalla completa si vemos bien vamos a habilitar lo que es esta vamos a ocultar lo que es la reproducción de este retenida y vamos a ponerlo automáticamente ahora que empiezo a presentar se va a presentar lo que es este este vídeo se va a iniciar automáticamente ya como vemos está lo que es el vídeo de youtube se está iniciando y le he bajado el volumen aquí porque se está presentando en pantalla completa vamos a cerrar lo que es esta parte y vamos a nuevamente dirigirnos a reproducción vamos a quitar lo que la pantalla completa vamos a reproducir así y ahora si vemos ya lo que es la diapositiva vamos a eliminar este vídeo y ahora vamos a insertar lo que es un vídeo desde la web vamos aquí tenemos vídeos de archivo y vamos entonces nos van a salir diferentes tipos de vídeos vamos a esperar a que cargue esto puede demorar un poco igual que al subir lo que son los vídeos de youtube porque dependiendo lo que es la calidad de esos vídeos vamos a insertar cualquier vídeo de estos que vemos por aquí así estos vídeos así que tienen una excelente calidad vamos a poner este que está aquí insertamos este vídeo y como vemos está descargando rápidamente el vídeo lo que sucede con lo de insertar un vídeo de nuestro escritorio es que si tiene mucho peso a algún momento de ustedes pasar lo que es la diapositiva que puede que el peso le vaya a molestar así que tendremos que comprimir lo más que se pueda lo que es la calidad de ese vídeo para poder que no pese tanto la diapositiva entonces aquí si damos doble clic ya se nos habilita lo que es el formato de este vídeo y lo que es parte de la reproducción aquí entonces vemos iniciar automáticamente y repetir hasta su interrupción aquí tenemos la opción de insertar subtítulos y ocultar sobre la reproducción detenida vamos a poner así en presentación para que ustedes vean cómo se ve este vídeo y aquí entonces vemos lo que es parte del control es un vídeo corto solamente así vamos a cerrar lo que es esta parte si tocamos lo que es la tecla sky entonces va a cerrar se va a detener pero no va a salir tenemos que tocarla dos veces para poder que salga la parte de acá de la diapositiva y ahora vamos a insertar lo que es el último esta parte que es un vídeo en línea vamos a buscar específicamente un vídeo en youtube o si no vamos a insertarlo por medio de un link aquí nos dice escriba lo que es la dirección del vídeo en línea y aquí entonces de ya sea de youtube decir char de vimeo de stream vamos a buscar lo que es el link lo vamos a copiar y pegar y vamos a introducir ese vídeo ya una vez hayamos copiado lo que es el link del vídeo que nosotros deseemos insertar lo vamos a pegar en esta parte y vamos a esperar a que cargue lo que es la vista previa de este vídeo tenemos que ser un poco paciente porque como se está trabajando en línea va a cargar va a demorar un poco lo que es cargando el vídeo luego se va a insertar y cuando le demos a reproducir entonces vamos entonces a establecer lo que es la calidad de el vídeo aquí vemos que este es un vídeo de mi canal estilo para referenciar con APA séptima edición un vídeo que subí hace un día y está en 4k aquí vemos que nos pasamos sobre el cursor no sabe lo que es acá en la parte de suscribirse lo que es ver más si queremos compartirlo en esta casa le vamos a dar insertar y él se va a insertar en un tamaño predeterminado nosotros podemos cambiar lo que es ese tamaño aquí vemos que sale en este tamaño lo podemos ampliar vamos a ampliarlo y vamos a empezar a reproducirlo para configurar lo que es la calidad del vídeo ya se va a empezar a cargar para reproducir él empieza con esta automática lo que es la versión vamos a ponerle esta de aquí y ya vemos entonces que se va reproduciendo esto lo podemos ajustar al tamaño de la página y ya entonces ha cargado lo que es parte de la interfaz de de esto y eso sería yo creo que todo por este capítulo porque ya lo otro sería lo del formato de vídeo que ya se los he explicado anteriormente todo esto que está aquí ya se los he explicado creo que por la parte de la pestaña insertar hemos terminado ya lo de vídeo explicado las tres opciones de audio expliqué las dos que en esta no se puede grabar porque como estoy grabando este vídeo para ustedes y parte de la grabación de pantalla se les explica al comienzo esto que está aquí de emoji es lo que usé para el complemento acá en la parte de insertar aquí en donde están los complementos y en los siguientes vídeos ya entonces les iré explicando lo que es diseño transiciones animaciones presentación con diapositivas lo que es la parte de revisar la vista lo que es la parte de la grabación y esto que es complemento que es lo mismo que está acá prácticamente esto no hay que explicarlo y eso sería todo por este capítulo recuerda darle like al vídeo y suscribirte a mi canal hasta la próxima un saludo un saludo